Aquí estoy con el jefe, dueño, sensei, casi, que del pueblo, Manuel Jiménez, mi querido Manuel Gusto Loarte, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, al contrario, gracias por la oportunidad de dirigirnos a todo el público y sobre todo en este momento tan importante que estamos viviendo. Yo te agradezco muchísimo, Manuel, primero que nada, porque gracias a ti y a Nicolás Alcabón conocimos la Casa del Patrón, o sea, la parte de abajo de la Casa del Patrón, nunca nos había invitado, te agradezco muchísimo, Manuel, que hayamos podido entrar aquí y conocerla. O sea, ¿cómo vives esta, tú que eres un tipo que conoce la historia de Puebla, la buena, la mala regular, ¿cómo vives este grandioso momento que han construido? Bueno, yo desde muy pequeño jugué en un preliminar del Puebla, hace mucho tiempo jugaba a las 12 del día en el equipo y recuerda que había unos niños que jugaban previo a un partido, soñé alguna vez con jugar en el equipo, desgraciadamente no pude, pero ahora tengo la oportunidad de dirigir esta gran institución y me da una gran satisfacción, sobre todo desde que llegamos, hemos construido sobre bases firmes. Primero darle una estabilidad administrativa al equipo, una estabilidad financiera, pero sobre todo una estabilidad deportiva. Cuando llegamos, como tú sabes, el 87% de los jugadores eran prestados, el 3% eran jugadores pues ya de una edad avanzada, que eran el activo del equipo. Pero bueno, poco a poco hemos sido construidos gracias a consejos como el profe Mesa, que me ayudó muchísimo. Y bueno, paso a paso hemos llegado a crear este proyecto, que ahora de la mano del profe Larcamón, pues hemos hecho algo importante. ¿Cómo te llevas con Nicolás? ¿Cuál es tu relación? ¿Se enojan, se gritan, se abrazan, se besan? ¿Cómo es ahí la relación con él o el Larcamón? Bueno, yo lo que te puedo decir es que somos muy parecidos, muy intensos, muy comprometidos, tenemos una comunicación muy cercana, veo de cerca su trabajo, incluso hay veces que hasta de madrugada me llama para interactuar, y eso me gusta, me gusta mucho el trabajo, y veo muy de cerca lo que él hace con jugadores y cuerpo técnico. Me envuelve, aquel marcador cuando fuimos a Juárez la temporada pasada, él me dijo, yo llegaba del camino de Santiago, me dijo, por favor, entra al vestidor. Yo nunca entraba por respeto a la intimidad de jugadores y cuerpo técnico, pero él en la petición me lo dijo y me dio una gran satisfacción, y a partir de ese momento yo interactúo al final de cada partido. ¿Entraste y dijiste algunas palabras, no? ¿Cómo estuvo? No, 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 yo dejo que ellos actúen, que ellos hagan todo lo que hacemos dentro del vestidor, lo respeto, pero sí participo con el grupo. Debes sentirte sumamente orgulloso, lo platicamos con Nicolás, un equipo que tiene una historia increíble, el de Puebla, campeón, generación de jugadores de la selección nacional mexicana, como de otros países, que vivió momentos realmente complicados, y en cuanto, pum, se encuentra con una organización, un mandato inteligente, poderoso, pasional, y hoy, bueno, para bien o para mal, la gente les va a demandar el campeonato, porque insisto, o sea, daría la impresión que están regresando esas grandísimas historias que fueron construidas a principios de los noventas, hoy parece ser que van en ese camino. Creo que se está viviendo un gran momento, donde hay una gran comunión entre todos los que integramos, todos y cada uno en todas las áreas, desde los que trabajan en la cancha, utileros y demás, estamos en una comunicación, una comunión y comunicación muy interesante, creo que estamos viviendo un gran momento, pero sobre todo gracias al gran liderazgo de nuestro cuerpo técnico encabezado por Nico, pero los jugadores le están creyendo, todos están introduciendo en los conceptos que él maneja, tú ves que está el once inicial, pero también hay cambios, y entran con la misma intensidad, o mayor intensidad que los que están jugando, y se está viviendo un gran momento, por supuesto que mi trabajo es simplemente darle las condiciones a todos ellos para que ellos hagan su mejor esfuerzo. No es fácil encontrar cuántos futbolistas, y pasa mucho en el fútbol mexicano, que de pronto van estos vaivenes altas y bajas, y hoy daré la impresión, estamos hablando ya cerca de 14 meses, en donde la mayoría de los jugadores que tienes y que encabezan y mandan Nicolás, juegan muy cercanos a su nivel, que es un tema que no es muy común, que el futbolista enroce, aunque sea 7 puntos, 6 puntos, 10 puntos, que estén permanentemente jugando muy cercano al máximo nivel, cosa que está pasando con ustedes, o sea, daré la impresión que deportivamente, y fuera del tema deportivo, en el tema humano, organizativo, financiero, la gente está muy contenta, el futbolista está muy contento con ustedes. Creo que se están dando las condiciones, como tú lo has vivido, estuviste en el equipo, las condiciones de las ciudades son maravillosas, pero sobre todo Nico y su cuerpo técnico han enriquecido todo eso, los jugadores entienden la narrativa de él, entienden los conceptos y los interpretan mejor de lo que él se los dice. Entonces, insisto, creo que todos y cada uno estamos muy bien conectados, entendemos que somos un equipo modesto, pero en la cancha nos volvemos unos leones, que cada minuto lo disputamos y hemos dado partidos enigmáticos, como aquel juego contra Toluca, acuérdate, aquel golazo contra Monterrey, en fin, el juego contra Atlas, creo que estamos preparados para luchar, alcanzando nuestros sueños con fe, con trabajo y sobre todo con humildad. Sí, ser el número uno del campeonato mexicano, lo decía también Nicolás, es la gran maravilla del fútbol mexicano, que a veces puede ser criticado, nosotros lo hacemos también, no me voy a decir que no, pero en donde mucha gente tiene acceso a ser campeón, eso no pasa en otros lugares, y hoy da la impresión de que el Puebla, después de mucho tiempo, tiene la posibilidad de ser campeón, ya se la creyeron, se la creen, o sea, sé que falta mucho todavía por recorrer, estamos a la mitad del campeonato, pero el Puebla puede ser campeón, cosa que eso hace muchos años no estaba en la conversación, o sea, se puede hablar de muchas cosas del Puebla, pero que no era candidato a ser campeón, hoy son candidatos a ser campeón. Mira, creo que no hemos logrado nada, tenemos los pies firmes sobre la tierra, son ocho jornadas, pero todavía faltan una buena parte del torneo, tenemos que ir construyendo partido a partido, con toda la intensidad y con todo el respeto al rival, y por supuesto que vamos en lucha de lograr nuestros sueños. Y qué sigue para el Puebla, los hablabas de, han construido, y hoy están en pleno campeonato, pero vienen cosas nuevas, vienen cosas mejores, más allá de este campeonato puntualmente, ¿qué vas a seguir generando, digamos, Manuel, para que el Puebla siga puntualmente en donde se encuentra, y que ya no se vuelva a caer nunca más? Bueno, más que nada traemos un proyecto muy interesante, que pronto daremos a conocer. No nos puede dar ninguna pista, Manuel. No, no, no. Yo creo que en su momento, que eso garantiza el arraigo aún más del regreso de la afición a nuestro maravilloso estadio, el dos veces mundialista estadio Cuauhtémoc, que tú lo has pisado muchas veces. O sea, me tocaba como rival, era una monserga, era bien complicado, y luego como estuve en el Puebla, hice el ridículo, fue 60 minutos, lo hice muy mal, cada vez que vamos a Puebla, dicen, regresa lo que te robaste, yo me escondo ahí en el palco de transmisión, pero la afición de Puebla me parece que es una de las mejores del país, o sea, porque en momentos bien bravos estuvo, y estuvo, y estuvo, y aguantó Vara, y siempre que digo, y hoy le toca gozar, o sea, ayer vimos el partido con Juárez, y capacidad máxima, dado el tema del protocolo pandémico y demás, o sea, hoy la afición se montó, digamos, lo lograron montar otra vez a un marco, y aparte exitoso y ganador, que eso está mucho mejor todavía, ¿no? Sí, sabemos que somos hijos de los resultados, entendemos que por alguna razón la afición se alejó, pero nos da muchísimo gusto que estén llegando de nuevo al estadio, en un día como ayer, por ejemplo, donde hubo gran porcentaje de afición. Y con total respeto para Juárez, o sea, no es un equipo que tenga una convocatoria nacional, y o sea, pues, a parecer que estaba el Cruz Azul, o los Pumas, o la América, o sea, esa es la realidad, o sea, eso han generado, no es un tema menor y eso automáticamente los obliga a tener más responsabilidades. Totalmente, entendemos esa responsabilidad, la asumimos con todo respeto, y por supuesto que queremos representar dignamente a ese maravilloso estado que es Puebla, que es hermoso, y tiene una gastronomía, yo diría que de las mejores del mundo. Oye, y en el tema de Nicolás, o sea, platicamos ahí de broma con él, que ya contrato vitalizo, o hay que regalarle a una pinche inglesa de Cholula, o sea, necesitamos darle algunas cosas para que si no se nos vaya a ir, porque está claro que Nicolás, por lo que platicas, es un tipo fundamental, digamos, para esos sueños que se están gestando en Puebla. Totalmente, no solo es importante para el primer equipo, sino también, él es muy cuidadoso del seguimiento a las fuerzas básicas, e incluso se ha aventado la puntada de ir a los Juegos Llaneros, le apasiona tanto, se ha arraigado tanto y se ha enganchado tanto con el estado de Puebla, y por supuesto que es un baluarte importante, eso lo reconocemos, y haremos todo el esfuerzo porque él esté mucho tiempo y haga historia en nuestra gran institución. Como siempre, un placer, muchas felicidades también, porque Nicolás es responsable, los jóvenes son responsables, y tú eres también un tipo responsable de este grandísimo éxito y de que el Puebla hoy otra vez esté en la mesa de la conversación, que eso se agradece muchísimo, y a los Juegos Llaneros es una ciudad increíble, un estado increíble, un equipo increíble, afición increíble, y hoy ustedes lograron volverla a poner en la mesa de la conversación, y eso no es un tema sencillo. Muchas felicidades y que se venga lo mejor. Al contrario, pues mira, yo creo en la meritocracia, yo creo que el mérito no solo es de una sola persona, sino es de todos y cada uno de los integrantes de esta gran institución, y ahora más todavía porque contamos con el apoyo de nuestra gran afición. Buenísimo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti.